En el caso de Jeffrey Einstein, quisiera arrancar, dando una pequeña sinopsis, una pequeña biografía de quién es Jeffrey Einstein. Bueno, ese es un hombre... ¿Quién fue? Porque está muerto. Sí, está muerto en el 2019, alegadamente se ahorcó, quien dice que lo ahorcaron. Eso es un tema tenebroso, la muerte de este señor, ¿verdad? Porque hasta las cámaras de seguridad en la prisión no funcionaban en ese lugar. Bueno, todo lo que tú puedas inventarte para ver una película dramática, de tensión o espionaje está con la vida de Jeffrey Einstein. ¿Por qué? Simple y llanamente, este es el hombre que nunca existió. Cuando tú vienes a buscar quién es esta persona, realmente su biografía, dónde viene, qué hace, te das cuenta que era primero de padres judíos, y ahí viene él. Segundo, te das cuenta que era una persona que se dropeó de la universidad, es lo que hacían en landscaping por ahí, empezó a estudiar en la universidad, se dropeó, no terminó matemáticas, no terminó administración, y de la noche a la mañana empieza a dar clases, y empieza también a participar en universidades como profesor. Tú dices, ¿dónde vino todo esto? Si el tipo ni siquiera terminó el bachillerato, se salió de todo esto. Te das cuenta que empieza a hacer conexiones precisamente con millonarios, y adquirir obviamente dinero, riqueza y propiedades, relacionándose con individuos que eran obviamente de la alta alcurnia, individuos que tenían gran cantidad de capital, de la nada. De momento este individuo obviamente entra también y se relaciona dentro de un banco, empieza a tener conexiones en un banco, se hace asocio también, te das cuenta que este individuo Epstein también entra en el mercado de los bonos buitres, se convierte también en administrador e inversionista de fondos buitres, no sé si los de Puerto Rico están ahí metidos también, pero bueno, el tipo está metido en eso. Te das cuenta que empieza a hacer una vida de jet set, empieza a hacer una vida en la esfera social de los millonarios y billonarios en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Así que de momento tiene un individuo que sale de la nada, se eleva a niveles obviamente sociales y se eleva a niveles económicos, se conecta con toda persona que pudiera ser famoso o tuviera influencia en el mundo, y usted pregunta, ¿qué es lo que hace que toda esa gente se relacione con este individuo o que este individuo se relacione con toda esa gente? La teoría que ha salido hoy, que es lo que se viene hablando por lo que se le acusó en el 2019 y se le arrestó, y luego obviamente a su exnovia, a Maxwell, que también está acusada, no solo acusada, ya está culpable, le metieron 20 años de cárcel, lo que pasa es que su defensa está tratando de apelar su sentencia. La cuestión es que en todo este maremágnum de cosas que suceden, mucha gente se ha dejado llevar por la cuestión de la pedofilia, por la cuestión del abuso de menores, por esa línea, pero el verdadero Jeffrey Epstein no era eso, era un tipo que estaba relacionado primeramente con el bajo mundo, estaba relacionado con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de Israel, de Europa, vendía información, recuperaba información, tenía enlaces con quien tú te puedes imaginar, inclusive con los más grandes traficantes de armas del mundo, inclusive la islita que tiene acá o que tenía aquí en Islas Vírgenes, aquí al lado de Islas Vírgenes estadounidenses, sirve también para una serie de negociaciones que se han hecho allí, desde política hasta ventas de equipo y armamento, o sea que es un individuo sumamente diferente a lo que la gente lo ve como el, qué sé yo, el pedófilo, el pedófilo, el pedrasta, el tipo corrupto, por el sexo, el abusador de menores, el tráfico de menores, eso es lo menos, eso era parte de la historia. Siendo eso grave. Oh, no le quitamos que eso es grave, que debe estar perdido en una cárcel el resto de su vida, o lo que le hayan hecho, o lo que le haya pasado, pero esa no es siquiera la razón de la importancia dentro del mundo del poder que se movía. ¿Cómo él llega a todo esto? ¿Cómo de la noche a la mañana tú cuentas esta pequeña biografía de él? Y es somera, y llena de teorías, porque la realidad del caso es que como tú dices, o sea, él se escondió bajo este telón negro que tenemos de fondo, y de la noche a la mañana salió este tipo que se empezó a relacionar con multimillonario, como de repente de la noche a la mañana tú también, o sea, ¿cómo tú adquieres tanta credibilidad? Ok, mira, este lío se enciende primeramente porque se ha pedido obviamente a través del Acta de Libre Información que todos los documentos que hay relacionados con su acusación y la demanda contra Griselle Maxwell, que era su exnovia, ha traído a todo esto, no solamente a su condena, sino la demanda que hay contra ella directamente. O sea, tú tienes casos civiles y tienes casos criminales en todo esto, moviéndose a la misma vez. ¿Te das cuenta de que esta persona no era alguien normal? No solamente porque tuviera esas tendencias sexuales, que la gente debería saber cuál es la vida de muchas de estas figuras públicas que usted ve por ahí, desde artistas de Hollywood hasta grandes políticos, hasta inversionistas, cuando tú buscas el dark side, el lado oscuro de esta gente, te das cuenta que era otra cosa, que tienen, que diría yo, unas aficiones bien raras y bien kinky, y de verdad bien corrompidas en su forma de ser. Y les voy a dar este ejemplo. En la época del asesinato de John F. Kennedy, la CIA lo que hacía era reclutar gente que tuviera grandes defectos morales para poderlos subyugar. Gente que tenía fallos morales. Por ejemplo, uno de los tipos que estuvo en la organización contra el asesinato de complot contra Kennedy era un ex agente de la CIA que se llamaba Clay Shaw. Y Clay Shaw era un residente de Nueva Orleans y allí en Nueva Orleans el tipo era el presidente de la Cámara de Empresarios del lugar. Era el más importante de todos los que inversionaban, inversionistas y todos los que hacían negocios allí en Nueva Orleans. Y él, pues era un homosexual degenerado. O sea, no es que fuera homosexual, porque hay mucha gente y mucha gente decente que es homosexual. Pero era un degenerado. Era así, obviamente fiestas degeneradas. Inclusive, tenía una buena amistad con el que era director del FBI. Para que tengas una idea, en aquel entonces también que era también homosexual y transvesti para colmo en su vida privada. Ah, dime. Ah, sí. Edgar Hoover. Era un individuo que en sus fiestas personales se vestía de mujer. Ok. Y tenía un novio que era su asistente y todo eso allá en Washington. En aquel entonces se mantenía eso... Sale luego de... Claro, luego, pero lo sabía. Entonces, todo el mundo lo sabía. Segreto a voces. Claro, todo el mundo lo sabía. Lo que pasa es que la prensa no lo publicaba en aquel entonces. Claro. Pero obviamente era un tipo con esas tendencias y no es que fuera gay, homosexual, simplemente que era degenerado. Le gustaban los jovencitos. Claro. Entonces, buscaban muchachos que hubiesen estado presos y los prostituían y todo ese tipo de cosas. Una cosa bien fea y la gente pues creyéndose que la ley y el orden. Bueno, la situación es que el que te doy el ejemplo de Clay Shaw es por eso lo siguiente. Porque estuvo obviamente con toda la esfera, la mitad de la esfera de los individuos que supuestamente alegadamente estuvieron en complot para el asesinato de John F. Kennedy en 1963 eran de ese club, de ese club de homosexuales que ellos tenían y de drogadictos porque era droga y homosexualidad mezclada. Los otros se pasaban también pero en el donde? En los prostíbulos. O sea, los que no eran obviamente homosexuales de esa organización se pasaban a los prostíbulos. Ahí es donde entonces entran por otro lado Lee Harvey Oswald que es el que le echan la culpa a matar a Kennedy. Pero te voy a pegar todo esto ya mismo con Epstein. Ahí es donde entra por ejemplo el caso de Jack Ruby que era dueño de un nightclub de prostitución y todo eso que estaban al otro lado. Es una cosa interesante complicada que la gente común y corriente anda a perder el marasmo. Bueno, con este señor Epstein tiene lo siguiente. Primero, a él le gustaban las nenitas o sí y obviamente usaba como se ha revelado a través de la investigación que se ha hecho que Maxwell su ex novia le reclutaba a las nenas que buscaba una nena masajista y le decía mira si tú te traes una amiguita contigo pues te vamos a dar que se yo mil dólares y mientras más traiga pues te voy a aumentar y te vamos a estar pagando y así subcontrato a algunas chamacas para que no fueran un tráfico de trata humana antes le llamaban eso trata de blanca que era con prostitución femenina la trata de blanca pues la traían y las usaban pero eran menores eran menores y donde las llevaban no era la islita era Pound Beach donde él tiene la otra mansión de él en la playa en Florida aparte tú sabes que él tiene la isla acá y la islita para las cosas especiales que hacía la famosa isla que todo el mundo visitaba o que se hacían reuniones ahí ilegales para tráfico de 60 cosas de las que se supone no se comentan porque todo eso está como te diría yo clasificado y censurado ese tipo de la discusión o ese tipo de la investigación no ha salido a la luz pública ni va a salir a la luz pública tampoco eso para lo que el caso se refiere se ha mantenido bajo el ala de seguridad nacional lo que tú quieres decir Andro Álvarez es que básicamente siendo esto bien grave lo de Jeffrey Einstein el hecho de que el trato humano las nenas y esto pero lo que está clasificado no es eso no es eso o sea que hay cosas más graves sí cuando que se asocian con el nombre de este señor que ya murió lo mataron no por las nenas porque supiera que había gente que le gustaban las niñitas o los nenitos o sea ya tú estás diciendo que lo mataron y es obvio señores no tenemos que ser muy pendejos para estar señores por favor este tipo un día en la cárcel se apagaron las cámaras y amaneció muerto claro se ahorcó dice que se ahorcó por favor bueno se supone cuando tú metes un individuo verdad después que lo barba tú le quitas la correa le quitas los cabetes los zapatos todo eso eso cualquiera que ha estado en una cárcel o que ha estudiado el tema sabe que eso se hace para prevenir que la persona se suicide claro o que puedan pasar otras cosas como esta que pueda ser obviamente una fabricación pero a lo que voy con esto es que no es que hablara de que le gustaba que se yo algún artista una chamaquita iba allí y pagaba o él se la regalaba era la información que él tenía porque hay que ir entonces a la historia atrás en el 2008 a él lo acusaron obviamente por abuso de menores con una chamaquita con una nena menor y le metieron 18 meses de cárcel de esos 18 meses de cárcel estuvo 13 meses en la cárcel pero oiga cómo oiga cómo no 13 meses en la cárcel he metido allí él salía todos los días y salía por ahí iba a shopping o iba a jugar golf o iba a hacer lo que quisiera y venía a dormir a la cárcel tenía unos privilegios que mucha gente se tenía que preguntar como tenía Pablo Escobar Gaviria allá en Colombia pues como Pablo Escobar Gaviria tenía usted acá Pablo Escobar construyó su propia cárcel claro tenía allí lo que quisiera cabrón bueno y ejecutaba gente en la propia cárcel que le traían allí y los ejecutaba son cosas del mundo de la vida en que estamos en este lugar complicadito la cosa es que nuevamente Molusco este individuo salía y venía a dormir en la cárcel ponchaba y dormía se acostaba a dormir en una cama que le tenían de 15 los últimos 5 meses pues lo mandaron a la casa y en la casa se quedaba terminó todo y aquí no ha pasado nada se acabó en aquel entonces y aquí es donde viene la clave de todo esto que es lo que se ha ido publicando en la prensa de Estados Unidos y es lo que está en debate es que en aquel momento en el 2008 ok en el 2008 Casablanca hizo presión para que la corte fuera leniente con él para que la corte fuera suave con Epstein que no lo condenaran grave que no fuera una cosa difícil que lo mantuvieran suave bajo el gobierno de quien bueno quien estaba en el 2008 en la presidencia de Estados Unidos Barack Obama no 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 era Barack Obama estaba en el 2008 te digo en el 2008 estamos con George W. Bush para pasando si es que me fui si George W. Bush o Barack Obama estamos buscando Bush George W. Bush wow y en la época de George W. Bush hacen presión con la corte y con el departamento de justicia para que como te he dicho sean lenientes con él y que pasa pues la excusa que usa Casa Blanca es que él era un individuo de alto nivel dentro de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos ellos mismos lo quemaron ahí